Música Terminamos los vídeos que subo hoy lunes para que los alumnos los tengan durante toda la semana para hacerlo si no se les acumule en el trabajo y bla 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 bueno pues para esta semana tendríamos tres sesiones tenéis todas las instrucciones en el mail mandando a vosotros el sábado y a vuestros tutores también no sé si os los reenvían el lunes, hoy lunes así es que no tenéis por duplicado, por triplicado vamos con ello estábamos con el criterio 1 que es la guerra fría criterio 1 de no sé qué bloque de contenido ya ni me acuerdo y es la guerra fría las post y textos en naranja lo tenéis en esta página de vuestro libro que es la 178 página 178 de vuestro libro y si no es la 178 me da igual es esta página la buscáis que no tenéis otra cosa que hacer y hay un informe gráfico que es este que os ayudaría muchísimo pero está como veis en español porque es una foto del libro que está en español no recuerdo si es porque no está en el de inglés o no sé qué historia sabéis que Anaya es una editorial muy guay y los libros bilingües los maqueta pues no sé el mono que tienen por allí trabajando entonces en el libro de inglés yo creo que este informe gráfico no está por eso le tengo hecho foto porque os puede venir bien para las tareas de esta semana bueno sesión 1 sería leerse esas dos páginas bueno realmente página y media y comprenderlo todo en el sentido de ver qué dudas tengo qué palabra no entiendo cualquier cosa me lo mandáis al mail que ya lo conocéis y demás el primer bloque lo tenéis aquí pues sería esa formación de bloques cuando termina la segunda guerra mundial por un lado el bloque digamos capitalista capitaneado por Estados Unidos y sus aliados durante la segunda guerra mundial y luego está el bloque comunista capitaneado por la unión soviética y los países que invadió que esto es importante recordar que según va recuperando o reconquistando la Europa ocupada por los nazis la unión soviética se queda con esos países no los no los abandona se queda con ellos vale es importante que lo recordéis eso sería este apartado aquí que se crean esos dos bloques y sus fechas más importantes por ejemplo Estados Unidos para que los países de Europa no se vieran tentados por el lado tenebroso del comunismo pues se establece el plan Marshall en el año 47 que básicamente es una lluvia de millones de dólares sobre Europa para que digan qué buenos son los Estados Unidos que nos dan dinero y no se vean tentados a irse hacia el lado del comunismo vale y además luego crean la OTAN eso que pone ahí NATO la OTAN la organización del tratado del Atlántico Norte que es una asociación bueno una agrupación militar para en caso de que alguien ataca a alguien de los integrantes y todos le defienden los comunistas harán exactamente lo mismo y le llamarán el plan el pacto de Varsovia en el año 55 seis años después vale la OTAN es del 49 el pacto de Varsovia es del año 55 luego tenéis aquí las relaciones o los episodios o los eventos que nos vamos a encargar durante esta guerra fría de acuerdo que sería entre los episodios que vais a ver bueno pues tenéis aquí diferenciados por fechas como si fuera una línea del tiempo vale que es uno de los ejercicios que os he mandado vale el hacer una línea del tiempo con los eventos que hay pero vamos yo creo que lo encontráis más fácil en el informe gráfico este que os he enseñado yo creo que aquí lo tenéis más fácil es buscarlos sus fechas y colocarlo en la línea del tiempo vale pero bueno aquí también tenéis el momento de máxima tensión que es desde que termina la segunda guerra mundial Estados Unidos tiene bomba nuclear y la URSS de momento no y entonces pues están todo el rato con el que te meto que te meto que te meto vale es decir es un momento de máxima tensión además hay en Estados Unidos un presidente después de Truman que es el que mandó lanzar las bombas nucleares estará por allí Eisenhower que es un presidente que era un general un héroe de la segunda guerra mundial y en la URSS pues seguía Stalin y hasta que no muere Stalin y no cambian el presidente pues pues va a haber movimientos de muchísima muchísima tensión aunque aquí no los desarrolla vale están en el informe gráfico lo de la coexistencia pacífica veis que va del 56 al 76 bueno pues un periodo que va a coincidir en Estados Unidos presidentes a destacar como sería Kennedy o Nixon o Jimmy Carter que son presidentes no beligerantes de acuerdo y hay presidentes en la URSS pues entre Khrushchev y Brezhnev que son estos dos que veis ahí el Khrushchev el Nikita Khrushchev y el Leonidas Brezhnev pues que van a tener momentos puntuales de confrontación de hecho en este periodo tenemos desde la crisis de los misiles que es el momento más crítico que ha vivido la humanidad hasta la guerra de Vietnam o sea que lo de coexistencia pacífica cogerlo con muchísimas pinzas porque realmente pacífico pacífico no fue es verdad que el ataque ya no es de Estados Unidos a la URSS sino que lo que deciden es pegarse en terceros países es decir Estados Unidos financia la parte sur de Vietnam y la URSS financia la parte norte de Vietnam y entonces el Vietnam del norte y el Vietnam del sur se matan lindamente durante la guerra de Vietnam pero bueno sigue siendo una guerra con material de Estados Unidos y material de la URSS por eso lo de la coexistencia pacífica ya os digo no lo creáis porque no es exactamente así y luego vendría el repunte este de la guerra fría que es un momento en el que a Estados Unidos le llega como presidente Ronald Reagan que era un actor de Hollywood como os lo cuento era un actor de Hollywood republicano y que le encantaba aquello de la guerra de las galaxias y te voy a mandar un pepino desde el aire a la URSS y a la URSS la pilla de retirada en el sentido de que es el momento de la llegada al poder de Gorbachev entender que no pueden seguir con la carrera lo tenéis todo aquí con la carrera militar no pueden pagar tantos misiles y digamos la URSS empieza a dulcificar su presión o a minorar su presión o reducir su agresividad llamarle como queráis y este este paso atrás de la URSS es tomado por Estados Unidos como un signo de debilidad con ese presidente ya os digo Ronald Reagan del 81 al 89 y ellos dan el paso hacia adelante presionando presionando para quedarse con esferas que antes eran de la URSS y ellos buscan ocupar y aquí vendría ya el final de la guerra fría que es cuando este Mikhail Gorbachev del que os he dicho llega al poder en el año 85 y empieza una política un poco de harakiri en el sentido de desmantelar todo el comunismo y abrir las ventanas permitir la crítica y la libertad de prensa vale ese sería el final de la guerra fría lo tenéis ahí todo explicado y el hecho más llamativo pues sería la caída del muro de Berlín del que hemos celebrado hace poco el aniversario y poquito poquito más vale y cuando se unifiquen las dos Alemanias pues se daría por terminada la guerra fría de acuerdo entonces yo os digo toda esta información la tenéis aquí yo creo que es bastante sencillita pero bueno si tenéis cualquier duda me lo mandáis al mail tenéis como tres o cuatro vídeos en mi canal de youtube explicando la guerra fría no recuerdo ya si son tres o cuatro vídeos explicando los primeros años luego que si la carrera espacial que si el tema de los espías que si la guerra de Vietnam tenéis por lo menos cuatro vídeos explicando la guerra fría yo creo más que suficiente información y luego pues aquí tenéis este apéndice gráfico con las crisis puntuales la de arriba que está cortado el nombre que le vamos a hacer sería el bloqueo de Berlín vale lo tenéis ahí todo explicadito y bueno pues simplemente escogéis uno que ese es el ejercicio que os pido bueno os pido dos el hacer una línea del tiempo con estos hechos y ponerlos ahí y diciendo un poco de qué año a qué año va y qué países están implicados y luego el segundo ejercicio que os pido es que elijáis uno de estos que estáis viendo en el apéndice pues el bloqueo de Berlín la guerra de Corea muro de Berlín la crisis de los misiles o la guerra de Vietnam y lo desarrolléis en inglés vale pues más o menos en media cara tampoco os pido que hagáis una tesis doctoral pero que menos que media cara escrita ordenador y contándome en inglés un poquito del episodio que hayáis elegido vale y nada más y nada más y no pedimos más de acuerdo así es que espero que os interese las tareas de esta semana yo creo que el tema de la guerra fría siempre ha sido bastante interesante muy llamativo y ya nos vemos a la vuelta de Semana Santa de la guerra fría de la guerra fría y ya nos vemos